No grabé Keylog, otra vez, ahora sí. ¿Qué? Este es un mirador. ¿Quién es Keylog? ¡Hola! Ahora sí. Ah, sí. Espero que te saluda. Ok, perfecto. Bueno, esa es Mama Moutra. Esa es la poca nieve que hay ahora. Todo lo que se debe ver. Convierte en blanco en invierno. Esa parte es donde se puede esquiar. Como ven, esto es muy buena. Y venimos a ver el atardecer. Aquí. Entonces, pueden apreciar las montañas. El cielo está bien despejado. Este es un mirador. Me imagino que explicará un poco de aquí. Pero tiene una vista increíble. Desde hace mucho tiempo. Entonces, en las fotos que les mandé anteriores, salgo despeinada por lo mismo. Aquí está este ¡Voy, voy, voy!